Para nosotros es una alegría el que este día se esté completando uno de los sueños de todo el sistema de salud que por años se tuvo, que por años se vio acumulado de deficiencia y es precisamente el manejo de las cadenas de frío de las diferentes unidades de salud. La población salvadoreña ha visto, ya que definitivamente el binomio materno-infantil es una de las partes más importantes del ciclo de vida que representa la mayor parte de la población al completar este conjunto y hemos visto cómo al visitar las diferentes unidades de salud cada vez que nuestros niños necesitan recibir una de sus dosis del programa regular de vacunación hemos visto cómo por años se han observado diferentes cadenas de frío inadecuadas ese lugar en donde llegamos al consultorio, en donde va a ser aplicada la vacuna y vemos el frigorífico deteriorado, frigoríficos que me atrevería a decir tienen más de 10 años de estar en diferentes unidades de salud totalmente sin las condiciones necesarias y por años observamos todo esto en el sistema de salud y no solo lo veíamos sino que formó parte de algo tradicional, de algo normal la población comenzó a acostumbrarse a este tipo de deficiencias del sistema de salud deficiencias muy sólidas, deficiencias muy marcadas, que hacían brechas totalmente distantes del poder aplicar correctamente las diferentes estrategias médicas y ahora por primera vez hemos tenido un sistema de salud que se está robusteciendo un sistema de salud que definitivamente tiene una visión totalmente diferente una visión en la cual se le va a dar lo mejor a la población salvadoreña en el cual se ha podido ir saliendo adelante no solo en esas deficiencias que se acumularon por años sino que incluso también una de las situaciones excepcionales de salud como ha sido la pandemia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!